¡Bravo! ¡Bravo! Hace unos días se llevó a cabo el techado del primer nivel del módulo 1 de lo que será el comedor universitario, el mismo que corresponde al sótano del comedor universitario, que tiene un área aproximada de 600 metros cuadrados. Esta actividad se llevó a cabo con la presencia de la máxima autoridad universitaria, doctor Antonio Gerichávez y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, abogado Juan Carlos Arango Claudio, así como de sus respectivos equipos técnicos. La obra obedece al convenio interinstitucional entre la Tricentenario Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y el Proyecto Especial Legado, donde se acordó la ejecución del proyecto Mejoramiento de los Servicios del Comedor y Residencia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho en el Campus Universitario. Infraestructura que será utilizada como Villa Bolivariana para albergar a deportistas y oficiales durante la realización de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024. Estamos siendo testigos del techado, del sótano, del comedor universitario. Y eso nos debe de alegría y sobre todo de ir viendo que la obra sí se va a culminar dentro de los plazos establecidos para que pueda albergar a los atletas que nos van a visitar en el mes de diciembre, tomar sus alimentos, alojarse y luego quedar como un legado para toda la comunidad universitaria para que los estudiantes, los hijos de las poblaciones, no solo de Ayacucho, sino de todo el Perú que vienen a estudiar a nuestra querida Unch, tengan una atención como se merece, de primer nivel. Véase lo que usted está haciendo, estimado rector. Siéntase muy orgulloso y ese liderazgo es reconocido. Y con esa capacidad de desprendimiento nosotros también apostamos a que nuestra universidad tenga el sitio al que se merece como segunda universidad fundada y obviamente en la trascendencia reconocida para los hijos de nuestro pueblo, para nuestros futuros universitarios, la futura residencia y comedor universitario. Muy contento, muy alegre, al igual que muchos de ustedes. Esta es nuestra amada universidad y se va haciendo realidad todo lo que nos hemos comprometido. ¡Y a las tres! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y a las tres! ¡Bravo! 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 ¡Te queremos! ¡Somos Unch!